La Red Ciudadana Sare, en el inicio de esta pandemia, señaló ya su preocupación por los problemas derivados del COVID-19 que podían producirse en el interior de las prisiones. Entonces, hicimos mención a las recomendaciones que diferentes instituciones europeas estaban trasladando a los gobiernos, también a los estados, pidiendo la escarcelación de aquellos presos y presas con edades avanzadas, aquellos otros y otras con enfermedades graves e incurables, o también a aquellos que hubieran ya cumplido una parte importante de las condenas. Se consideraba que las prisiones no eran el lugar más adecuado para poder enfrentarse a una pandemia de estas características. Pues bien, al gobierno español y también a su justicia, de nada le ha servido que Naciones Unidas o que el propio Consejo de Europa hayan instado a tomar medidas o que tampoco países como Reino Unido, como Francia o como Cataluña, hayan decidido recientemente poner en libertad a un número importante de personas presas para que puedan cumplir este confinamiento en sus casas. A pesar de la opacidad que el gobierno español mantiene sobre lo que está pasando en las prisiones, estamos en condiciones de denunciar que el virus ha entrado con fuerza en prisiones como Picasset, como Virieva, como Córdoba, como Estremera, donde cumple en condena un número importante de presos y presas vascos. Hoy la población reclusa en general se encuentra totalmente aislada del mundo exterior, sin comunicaciones ordinarias, tampoco comunicaciones extraordinarias, pero los presos y presas vascos incluso lo viven más duramente desde la imposibilidad, de gran parte de ellos, de poder hacer uso de las videollamadas a sus familiares, añadiendo una angustia mutua sobre su estado de salud. Y esta situación es hoy aún más impactante para los más de 100 niños y niñas que denominamos como niños de la mochila, que los padres o padres o incluso ambos se encuentran encarcelados a cientos de kilómetros de sus casas. Si en circunstancias normales a estos niños y niñas ya les supone un gran sacrificio recorrer tan largas distancias para tener la satisfacción de reencontrarse con sus padres y con sus madres, hoy el corte de las comunicaciones presenciales o el impedimento de utilizar las videoconferencias les deja huérfanos temporalmente. Es una inútil crueldad y es un doble confinamiento mutuo. Tienen que acabarse estas legislaciones de excepción que convierten a estas personas presas en un objeto de venganza. Basta de tanta crueldad. Pero a pesar de esta situación, desde SARE queremos mirar el futuro próximo con esperanza. Cuando oímos expresiones en los medios de comunicación referidas a esta pandemia como bueno, saldremos de esta, claro que saldremos de esta. Queremos compartir esta expresión, saldremos de esta, pero ojalá lo hagamos además con la actitud de construir solidaridad y también convivencia. Se trata de comprometernos a trabajar en el objetivo de exigir el fin de la política de alejamiento que posibilita, entre otras cosas, que un número relevante de niños y niñas vuelvan a seguir recorriendo, después de este confinamiento, miles de kilómetros para poder abrazar a sus padres y madres durante unos minutos. Ante esta situación, queremos exigir una vez más la puesta en libertad de los presos gravemente enfermos y de aquellos otros que cuentan con edades avanzadas así como de aquellos que han cumplido ya, desde hace mucho tiempo, las tres cuartas partes de la condena. Mañana puede ser demasiado tarde. Háganlo ya. Háganlo ya.